Tenemos la posibilidad de estar con el presidente del Esportivo 24 de septiembre, bueno, Julio, antes que nada. Buenos días, vamos a decir, está fresquito, llovizna, pero bueno, buenos días siempre. Sí, buenos días, Fernando. Sí, la verdad que está fresco hoy día, así que, pero bueno, hay que aguantar lo que es el tiempo, ¿no? Bien, Julio, estamos viendo que se está como refaccionando, como decías recién vos, tratándole de cambiar la cara al Esportivo. A muchos los sorprendió. ¿Qué pasó con la tapia? Sí, yo sé que fue una decisión ahí medio rápida, que tomamos la semana pasada, porque bueno, queríamos hacer algo acá frente al club. Y en realidad la parte del salón viejo, del salón de años que tiene el club, hay que hacerle un trabajo allá arriba que demanda mucho dinero. Entonces empezamos por esta parte, que esta parte es una parte que prácticamente está sana, que está lindo el salón, hay que hacerle unas cositas por dentro. Y bueno, la idea es refaccionar acá al frente, sacar la tapia esta, que por ahí ya se había puesto medio incómodo, porque incluso la gente sabe que la vez pasada se perdió una bici, también aquel bicicletero. Entonces era como que se haría allá atrás para esconderte de alguien, ¿viste? Entonces decidimos sacarla, así que ahora he quedado ahí, estoy esperando a los chicos, los albañiles, que son los que saben a ver qué forma le podemos dar al frente. Y por supuesto una buena pintura, un buen arreglo de frente, que no está feo el frente de esta parte, pero sí necesita un recondicionamiento para que quede lindo, ¿no? Bien, por ahí lo que marcaba vos con cómo se va a estructurar o qué se va a hacer, ¿hay alguna idea por parte de ustedes, más allá de lo que les puedan asesorar los albañiles? Mira, la idea siempre fue acá, Fernando, la idea siempre, oye, yo creo que es el anhelo de todo socio del club, de toda gente del club, es traer en algún momento, poner un café acá al frente, de esta parte que está, el lugar da para eso. Poner un lindo café para la gente que venga en paz y tome el café, la gente del club, que venga y le dé el diario, que es lo que siempre a veces nos pide, ¿no? Pero por ahora eso no se va a poder hacer porque somos realistas de la situación económica, ¿no? Pero sí vamos a hacer un lindo frente que justamente los albañiles, los muchachos que entienden de esto, ellos van a ver cómo podemos diseñar, algún arquitecto también, justamente ayer estuve hablando con un arquitecto que me quiere dar una mano, hacer algo simple por ahora. Pero sobre todo es cambiarle hoy, cambiarle hoy el frente del club y bueno, ojalá ellos quieren que pronto podamos tener ese ansiado bar café que nosotros siempre soñamos acá frente del club, ¿no? Sí, sí, por eso digo, todo va indicando que desde ya los que están a cargo de la construcción van a ir, como quien dice, armando algo para que después, dicho de esta manera, se vaya cerrando y que se pueda tener ese café, ¿no? Digo, ya que ya se va a empezar a comenzar a armar una estructura como para después dar ese paso. Claro, Fernando, exactamente, justamente eso, justamente la palabra es justo la que estás diciendo vos, trabajar ya sobre un proyecto a lo que va a ser en el futuro, así que por eso justamente nosotros no queremos meter mucho mano porque no conocemos bien realmente cómo puede llegar a ser esta parte, ¿no? Pero sí, los chicos que están en esto, arquitectos, ellos van a diseñar algo ya, un futuro, para que el día de mañana ya pueda, se puede ir armando lo que va a ser, yo creo que por ahí, ojalá que algún día podamos verlo, yo creo que si os quiere, con el apoyo de mucha gente, Fernando, porque hay mucha gente por detrás de esto, hay mucha gente que le ha gustado, que se ha acercado, que me ha dicho, mira Julio, a esto lo vamos a dejar lindo. Y yo sé que son gente que quiere ir al club, entonces yo creo que se puede dar. Y más allá de la parte económica que siempre se reaniega, ¿no? Pero yo creo que con mucho amor al club, hay mucha gente que tiene mucho amor al club, lo estamos viendo en la pileta, en la pileta de un día para el otro se le cambió la cara y estamos trabajando ahí duro, entonces yo creo que todavía hay gente que está dispuesta a que el club se... a renovar el club, a renovarlo y que se vea lindo, ¿no? Vos lo indicabas porque nosotros íbamos justo a preguntar sobre el tema de la posibilidad de la confitería o del bar café, porque cuando se vio este movimiento de que se había sacado la parte de la tapia, mucha gente, lo primero que se les cruzó, se viene la confitería en el esporte. Bueno, la idea está, hay que darle tiempo, los tiempos como vos dijiste son muy complicados, son difíciles, tampoco se puede aventurar nadie más como se está viviendo, pero la idea es como quien dice, empieza a tomar forma, habrá que ver en el futuro. Sí, sí, Fernando, justamente, mira, esta mañana, esta mañana me levanté y me desayuné con dos, tres mensajes de gente del club, de gente que hace muchos años que no viene del club y que ha visto las imágenes, y bueno, y uno me dice, mira, Julio, dice, yo voy a andar la semana que viene por allá, hace mucho tiempo que no voy al club, dice, voy a andar por allá, dice, hay que hacer la confitería, dice. Entonces, ojalá, 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 Fernando, ojalá, sería una linda cosa, ¿no? Una linda sorpresa para el barrio también, porque nosotros, que eso hay mucha gente que nos dice, siempre nos cuenta gente que por ahí les gusta leer el diario, tomar el café, y bueno, y por ahí tenemos que irnos al centro, prácticamente también estamos en el centro, pero tenemos que ir a alguna estación de servicio a ver los partidos de fútbol, esas cosas. Entonces, por eso, en un principio se sacó la tapia para ver, un poco para limpiar acá este frente, ¿no? Sí. Pero bueno, ya va tomando forma, ya la gente se va acercando, va opinando, va colaborando, entonces ya es como que también a uno le entusiasma la posibilidad. Y bueno, ya no es como te dije ayer, me parece que ayer te había comentado que estaban esperando unos chicos al bañile para ver qué frente le damos. Hoy ya estamos pensando en un arquitecto para ir diseñándola. Entonces eso es lo lindo, que cuando la gente se entusiasma y la gente se acerca y pregunta, y pregunta y bueno, ojalá, ojalá, Dios quiera, yo creo que sí, yo tengo mucha esperanza, mucha fe de que realmente la gente va a aportar y que podamos tener la confiteria y el bar, ¿no? El bar café. Sí, digo, y por qué no, algo que se sabía utilizar hace tiempo atrás, ¿no? Por qué no, la campaña de un ladrillo, cada persona que siente y que quiere el esportivo, que vaya aportando, digo, por ahí se puede hacer esta campaña, porque en este tipo de cosas sabemos cómo es la gente del Esportivo 24. Sí, sí, Fernando, sí, sí, inclusive, mira vos, inclusive ya hay gente que da el tema de la pintura, el tema de una bolsita de porla, ya me atiró la idea, ahí se julió y hice cuando necesité, ahí estoy, aunque sea con una bolsa de porla, así que por eso yo tengo mucha esperanza y mucha fe de que vamos a lograr que quede lindo acá al frente. Te vuelvo a reiterar, Fernando, nosotros en el salón, en el salón antiguo, en el salón tradicional del club, tenemos que trabajar mucho arriba en lo que es la parte del techo, entonces por eso no vamos a tocar todavía el frente, pero apenas podamos, también ya arriba vamos a empezar a trabajar lo que es la parte del techo para poder pintar y arreglar bien el frente. Pero por ahora, bueno, esto es lo que nació desde ahora y vamos a terminar esto y después seguiremos por lo otro. Bueno, Julio, como siempre, la verdad que agradecemos la atención de ustedes, la pronta respuesta y bueno, lo deseo lo mejor y siempre menciono, siempre ustedes lo saben, el medio está a entera disposición de lo que ustedes necesitan. Sí, sí, Fernando, yo realmente soy un agradecido porque ustedes siempre están, siempre, mire, incluso vos me, yo no te había dicho nada y vos justo me llamaste para que, esto lo sepa el pueblo también, porque a través de ustedes la gente lo sabe, ¿no? Así que bueno, yo sé que tenemos que trabajar muchísimo más y bueno, no voy a dejar de mencionar algo que la gente se pregunta y que yo no escapo de esto, ¿no? Lo que es la asamblea del club, lo que es la asamblea del club. Porque yo también, así como se ha tomado esta iniciativa, también hay gente que hablamos sobre ese tema de la asamblea. Hoy prácticamente, justamente hace 15 días, nos decía Mónica Piana, que es la secretaria del club, que está ella trabajando junto con las contadoras, que el último balance, nosotros estamos debiendo 6 balances, que el último ya estaría prácticamente terminado. Entonces ya es otra cosa, ya es otro, ya tenemos otro estudicismo porque solo haría falta parte del dinero, no más porque una parte creo que la podemos conseguir para ya hacer definitivamente esta bendita asamblea que nosotros, que todos ocio y yo primero que nadie quiero que se haga, para que se acerque gente, para que nueva gente se acerque al club. Así que bueno, ojalá Dios quiera que se dé todo acá en el medio juntón. Y lo bueno de esta parte, de la tapia que se acerque, que ha dado un movimiento, un entusiasmo en la gente para hacer algo nuevo. Bueno, nuevamente gracias, Julio. Estamos hablando, gracias a vos. Gracias.